Listo, ya está transmitiendo en ambas partes. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar de hoy, me tocó ver la fecha, 10 de febrero de 2020. Tenemos una sesión de psicología del trading, leeremos el capítulo 6 de uno de los mejores autores y mejores traders y psicólogos que hay, Brad Estenbarger. Un saludo acá para David que siempre se está conectando con nosotros, muy pendiente de las clases. Qué bueno eso. David, lo felicito. Buenas noches también para la audiencia de Facebook. Por acá, creo que ya quedó esto. Sí, ya. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal este inicio de semana de trading? ¿Desde dónde nos visitan? Pueden irnos comentando. Recuerden que estamos dispuestos a, en estos webinars, contestar todas las preguntas relacionadas con el tema que estamos viendo. Siempre y cuando no sean preguntas de pondeos y demás. Eso ya es otra área encargada. Estas son preguntas más educativas sobre Forex, los pares, EPDs y demás. Un saludo acá para Kevin. Pueden irme, bueno, irme escribiendo desde dónde nos visitan. Listo. Como es costumbre, empezamos con el aviso legal y de riesgo. Siempre es lo primero. Y después nos sumergimos en este gran capítulo que nos trajo Prestenbarger. ¿Listo? Hola Mila, buenas noches. ¿Cómo estás? Recuerden que operar contratos por diferencia CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Y también que la información que se presenta acá no es una recomendación de inversión ni tampoco es asesoramiento financiero. ¿Vale? Dicho esto, nos podemos pasar entonces a ver. Ah, perdón. Ya estoy acostumbrado a... Estoy tan acostumbrado a que inmediatamente pasamos a... MetaTrader4 que se me olvidaba que tenemos que pasar las diapositivas. Muy bien Mila, muchas gracias. Todo súper. Por acá Ryder. Por acá saludos desde Costa Rica. Pura vida. Bueno, pura vida para ti Ryder. Un saludo acá a Edwin que se está conectando con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, este capítulo al igual que todo es muy interesante y buenas noches por acá para Camilo y a Jorge. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal todo? Este capítulo al igual que todos es muy interesante, pero este en particular ha sido de mis favoritos. ¿Vale? Buenas noches también para Alejo Pérez. Entonces vamos a irlo desentrañando porque tiene unas enseñanzas increíbles con ejemplos muy prácticos, que es lo que a mí me gusta mucho de Breast Embarker. Va directamente al punto central. Acá nos dice... Gustavo. Take Profit en Eurogen. Operación bajista 227 dólares. Felicitaciones, Gustavo. Me alegra muchísimo que te haya alcanzado el Take Profit. Qué bien. Súper. Espero que la relación riesgo-beneficio haya sido la adecuada. Recuerda que eso es lo importante. Más allá de la ganancia, la relación riesgo-beneficio siempre va a ser lo que te marque, pero igual muchas felicitaciones para ti. ¿De qué nos habla este capítulo 6? Se titula Reorganizar la mente. Breast Embarker empieza a mostrarnos algunos esquemas mentales que tenemos nosotros los traders y cómo poder modificar. ¿Vale? Entonces, esquemas mentales. Él nos pone el siguiente ejemplo. Me pegaron mucho de pequeño. No puedes confiar en las personas porque te harán daño o hacer mi esquema. Debido a lo que viví en mi infancia, se va a ver representado entonces como una situación de peligro ante el mundo. Esas situaciones de peligro pueden verse directamente representadas en los mercados financieros, en nuestra toma de decisiones y eso puede afectar directamente mi trading, mi forma de ver los patrones, mi forma de analizar los activos y, sobre todo, y muy importante, la forma en la que gestiono mi capital en cuanto a mi relación riesgo-beneficio. Nunca manifestamos directamente nuestros esquemas. Más bien, experimentamos sus manifestaciones a través de nuestros pensamientos automáticos. Esos pensamientos automáticos generalmente suelen ser darnos duros a nosotros mismos. Darnos duro me refiero a decir, no soy lo suficientemente bueno, no sirvo para esto. Y, si se dan cuenta, eso surge cuando estamos operando con base en esperanzas. Ahora, más adelante, les pongo unos ejemplos bien prácticos de cómo me ocurrió a mí esto. Ustedes lo plantean según sea su escenario y vamos a ver cómo se soluciona esto. Estos pensamientos negativos deben, necesitan desaparecer con el fin de que podamos avanzar en nuestro trading. Sí, muchas gracias, amigo. Tengo mi riesgo-beneficio listo para aprender más con tus directos. Qué bueno, Gustavo. A cada bienvenido y un gusto poder contribuir con tu desarrollo como trader. Es un placer contribuir con todos ustedes, ¿vale? ¿Sí? Listo. Entonces, sigamos por acá. ¿Qué nos dice Breast Inbarger sobre los esquemas mentales? Aquí tomé una captura de pantalla. Hay muchos pensamientos automáticos que afectan a los traders cuando tienen dificultades con el riesgo y la incertidumbre. Algunos de estos pensamientos, y ustedes me dirán si se han sentido identificados. Necesito ganar más dinero. Soy tan estúpido, ¿cómo pude hacer eso? Yo sé que suena duro, pero uno muchas veces se trata muy mal a sí mismo. Uno dice, ¿por qué hice eso? Mucha bestia. Bueno, acá me imagino que cada país tiene sus propias expresiones. En Colombia es muy normal utilizar el, ah, soy una bestia, soy una hueva, ¿sí? ¿Por qué hice eso? ¿Qué me motivó a hacer eso? Pero uno nunca se trata bien a uno mismo. Bien, o a uno no le gusta que lo traten mal, ¿sí? Otra persona, pero uno mismo se trata muy mal. O por lo menos así era yo. Yo me trataba pésimamente mal cuando tenía operaciones negativas. Buenas noches, Freddy, desde Ibagué. Un saludo para Freddy, que viene desde Ibagué. Tengo que hacer algo con este mercado. Bien, esta es muy común. Tengo que hacer algo con este mercado como si uno pudiera cambiar el mercado. No puedo permitirme perder dinero como si uno al entrar no supiera que hay un riesgo involucrado aquí. Hacer trading involucra un riesgo y ese riesgo jamás va a desaparecer. El mercado va por mí. Esa frase creo que todos la hemos utilizado. No me tocó el stop loss. Es que el mercado sabe que entró Sebastián Hernández a operar y buscó tocarle el stop loss porque es que el mercado está manipulado y porque es que el broker es un market maker que me busca la pérdida. ¿Vale? Esas son situaciones que van mucho acompañadas de esos esquemas mentales negativos. Tengo que recuperar mi dinero. Una frase que nos lleva a tener una aversión al riesgo demasiado alta y nos hace no solo perder, sino perder más de lo que estaríamos perdiendo si no tuviéramos esa concepción de recuperar dinero. No hago nada bien. ¿Vale? Todas estas son esquemas mentales que nos muestra este embargo en su capítulo 6, de los cuales primero tenemos que identificarlos porque si uno no identifica un problema pues es imposible solucionarlo. Y después de haberlos identificado hay que buscarle la solución a cada uno de ellos. En el capítulo 5 veíamos como algunos problemas se subdividen en otros problemas y que hay que identificar el principal. Pues en este capítulo vamos a ver lo mismo y vamos a tratar de identificar lo principal. No podemos tampoco perdernos en el camino con algunos baches que encontramos. ¿Vale? Esos son entonces algunos de los pensamientos que se basan en riesgo e incertidumbre. La siguiente lección que vamos a ver es utilice los sentimientos para controlar sus pensamientos. Entonces cuando los identifiquemos debidamente utilizamos nuestros sentimientos positivos para controlarlos. Cuando convertimos el deseo en una exigencia, movilizamos el cuerpo y respondemos con estrés. ¿Qué quiere decirnos entonces Breast In Barker? Yo entro al mercado y mi deseo pues como el de cualquier trader es ganar dinero. ¿Bien? Porque si no pues yo no entraría al mercado financiero. Si ese deseo se vuelve una exigencia, entonces si yo digo esta semana, digamos la semana pasada terminé con un positivo de una relación un beneficio de 4 a 1 y yo digo todas las semanas tengo que igualarla o superarla, pues esa exigencia se está volviendo algo muy difícil de cumplir. Hay semanas donde el mercado responde muy bien a mi operativa, como hay semanas donde no lo es tanto. Si yo me empiezo a estresar, recuerden el capítulo, el primer capítulo de estrés, perdón, el segundo capítulo de estrés y angustia, ese estrés se va a convertir en angustia. Y si se convierte en angustia, entonces yo voy a repetir las frases que veíamos anteriormente. ¿Vale? No significa que el no alcanzar mis objetivos de 4 a 1 todas las semanas me esté llevando directamente a hacer un maltrato. Por el contrario, yo tengo que plantearme objetivos reales y esto va muy de acuerdo a lo que veíamos en el capítulo 5, donde veíamos que la persecución de metas debe ser clara. Yo no puedo decir todas las semanas tengo que superar ese 4 a 1. Van a haber semanas donde el no supere. Finalmente lo que quiero es ser rentable en los mercados financieros. Al hacer un seguimiento de nuestras respuestas emocionales extremas mientras se están produciendo, podemos aprender a reconocer los patrones de pensamiento que nos afectan en la actualidad y al final cambiarlos. Para esto Preston Barker nos propone lo siguiente, un ejercicio muy simple pero muy efectivo. Grabar nuestras conversaciones al momento de hacer trading. Entonces, si nosotros por ejemplo hacemos trading en un espacio solos, podemos hablar en voz alta según lo que estemos identificando en el mercado. Por ejemplo, si yo me voy a ver los mercados financieros, entonces permítanme, yo hablo por acá. Tickville, empiezo a decir, bien, empiezo a hacer digamos un análisis, pongamos un activo que me haya gustado esta semana, la libra dólar, que como ustedes saben es un activo que me llama mucho la atención. Entonces, si yo estoy operando, es muy difícil hacerlo en estos momentos porque yo no opero en sesión asiática, pero digamos que estuviéramos en una sesión americana o europea, pues entonces yo diría lo siguiente. Ok, para mí la libra dólar es muy bajista. Voy a entrar en este patrón. Esto es simplemente especulación, no lo vayan a tomar como si yo lo vaya a hacer. Voy a entrar en este patrón que se me está presentando, una entrada por debajo de esta zona y voy a esperar a que el activo se desarrolle a mi favor. Vamos a suponer que el activo entró y vamos a hacer una simulación. En voz alta entonces. Si yo estoy operando y el activo empieza, me toca la entrada. Posteriormente empieza a subir y ya me deja en pérdida flotante. Bien, estamos entonces en un espacio donde yo estoy asustado. Hay dos, digamos, ítems importantes en este punto. El primero es la esperanza. La esperanza de que uno dice no, esto tiene que bajar y prometo que si baja entonces las próximas operaciones tendré mucho más cuidado en no entrar en este tipo de movimientos. Esa esperanza surge por una razón fundamental y es que generalmente sabemos que la entrada no fue la óptima. Si la entrada hubiese sido óptima y de acuerdo a nuestros planteamientos de nuestro plan de trading, de nuestra bitácora, de lo que hayamos aprendido en los cursos que hayamos hecho, pues la esperanza, digamos, que no sería el único motor para esa operación. Habrían muchas otras situaciones. ¿Vale? Si yo voy hablando en voz alta todo lo que siento cuando el activo, por ejemplo, llega al 1 a 1 o cuando el activo, en un caso extremo, me toque el stop loss. Si me toca el stop loss, ¿qué voy a estar diciendo? Ah, yo soy un estúpido porque hice esto, esta operación no la debí haber hecho. Todo eso va a quedar grabado. Y si yo lo escucho, me voy a dar cuenta de cómo reacciono y cuáles son las reacciones específicas, cuáles son mis esquemas mentales a la hora de hacer trading. Eso, al tenerlo plenamente identificado, me permite, entonces, empezar a buscarle una situación de cambio, que ya más adelante vamos a ver de manera muy específica. ¿Vale? Permítame, entonces, abrimos por acá. Cuando cambiamos las lentes a través de las que vemos los acontecimientos, perdón, cambiamos nuestras respuestas a esos acontecimientos. Entonces, si yo me estoy dando cuenta que a mí, por ejemplo, yo tengo un empleo donde un jefe me trata mal, me habla feo, y yo digo, no quiero que esa persona me siga tratando así, ¿por qué hacerlo conmigo mismo? Si no me gusta que alguien me trate mal, entonces no me trato mal a mí mismo. Si estoy viendo que estoy haciendo las cosas mal por una razón específica, pues, me doy ánimos diciendo, ok, estoy haciendo esto mal, pero recuerda que la semana pasada hice algo bien. ¿Qué hice la semana pasada bien que esta semana no estoy haciendo? Pero, hay muchas personas que lastimosamente creen que el hecho de tratarse mal va a hacer que funcionen mejor en los mercados financieros. Fred Stingberg, les recuerdo, es un doctor en psicología y sabe que esos términos funcionan en un porcentaje muy bajo de la población. Hay ciertas personas con las que funcionan las cosas así, pero en la mayoría no sucede esto. Entonces, al enfocarnos en la estadística psicológica, deberíamos entonces ser creadores de situaciones de ánimo, de creaciones positivas, que más adelante vamos a ver que no tiene nada que ver con la positividad de pararme al espejo y decir, soy el mejor trader del mundo, sino con situaciones específicas y más realistas para que en el momento en que estoy operando no surjan situaciones como, soy un idiota, si no, vamos a ver exactamente en un diario de trading cómo deberíamos representarlas. Esquemas centrales. Tenemos esquemas de justicia, trabajo duro, debería ganar dinero. Esquemas de catástrofe, sería terrible si mi operación no funcionase. Esquemas de inseguridad, no puedo actuar, el mercado es demasiado peligroso. Esquemas de autoestima, soy un fracaso total, no puedo ganar dinero. Y esquemas de rechazo, pareceré idiota si no consigo triunfar en esto. Todos estos esquemas que me dan, cuanto mayor sea la distorsión en nuestros pensamientos, mayor será la distorsión en nuestras emociones. Si yo tengo atados estos esquemas y los pienso de una manera negativa, me va a ser imposible mejorar mi trading porque siempre voy a estar con un pensamiento pesimista sobre los mercados y eso afecta directamente a algo. Yo no me estoy enfocando en los mercados, me estoy enfocando en mí. Cuando yo estoy frente a los mercados, tengo que olvidarme de todo lo que pasa a mi alrededor. Yo no puedo estar pendiente de si mi mascota tiene hambre, tengo que estar 100% en esa operación que estoy manejando. Pero si al momento que estoy en esa empiezo a recordar, no es que mi infancia fue muy dura, empiezo entonces a generar esquemas negativos y esos esquemas entonces me van a traer muchos problemas porque al distorsionar nuestros pensamientos, pues nuestras emociones cambian. Aquí Preston Barger nos ponía un ejemplo muy claro. Piensen que ustedes están operando y alguien empieza a cambiarles los gráficos. O sea, ustedes sin razón alguna están en un par como euro dólar y empiezan a ver una acción o el mouse empieza a abrir operaciones en su contra, o operaciones que ustedes no han planteado. Ustedes inmediatamente cogerían su mouse y dirían, venga, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me está ocurriendo esto? No voy a dejar que nadie controle mi puesto de trabajo. Pues lo mismo deberían hacer cuando empiecen a tener sentimientos negativos sobre ustedes mismos. Tomar ese mismo control. Es decir, no voy a pensar mal de mí porque primero eso no me sirve para nada y segundo, no es verdad lo que estoy diciendo. Está alejado de la realidad, tengo que enfocarme en lo que realmente hago bien y en ese momento entonces controlo de manera positiva estos tipos de esquemas centrales que surgen mucho al momento de realizar operaciones en el mercado por eso. Siguiente lección. Aprenda de sus peores operaciones. Creo que esto es clave y vamos a ver un ejemplo que me ocurrió a mí. Todos los ejemplos que yo les pongo ocurrieron en la realidad, no son ejemplos inventados. Nuestros patrones de pensamiento negativo son hábitos aprendidos. La clave del trabajo cognitivo es desprenderlos y reemplazarlos con otras formas más constructivas de procesar los acontecimientos. Entonces aquí Brett nos ponía varios ejemplos. Estaba el trader cuya infancia se basó en que él quería ser un atleta, un atleta reconocido, pero su madre, debido a que tenía miedo de que se lesionara, siempre le estaba diciendo no hagas esto, no hagas la otro, ten mucho cuidado. Él se sentía sobreprotegido. A la hora de operar, tomaba riesgos enormes para romper ese esquema mental. Lo que hizo Preston Barger en su asesoría psicológica fue decirle, cada vez que tomes un riesgo muy grande, piensa que tu mamá te está observando y te está diciendo no lo hagas. Como él quería evitar que su madre le dijera eso, empezó a tomar riesgos más bajos con el fin de eliminar la figura de potestad y de autoridad de su madre y poder controlarse sin tener a alguien que lo estuviera revisando. Esto le puede pasar a uno de diferentes maneras. No tiene que ser exactamente un reconocimiento del pasado. Pueden ser muchas otras formas en las que se manifiestan este tipo de situaciones. Lo que tenemos que hacer es reemplazarlas con formas más productivas, es decir, de coger eso malo que me afectó o me podría afectar mi vida como tal en los mercados y reemplazarlo por algo que me sirva. Había otro ejemplo donde Brad decía que había un trader que operaba acciones y ese trader también lo mismo, estaba asumiendo posiciones de riesgo muy altas. Hizo una práctica donde dividió sus operaciones entre los activos con correlación y los activos que no tenían tanta correlación. Lo que le pretendía hacer este ejemplo, digamos esta práctica, era que a lo largo de una semana no podría dividir, no podría arriesgar más del 2% de su cuenta total en los activos que tuvieran correlación. ¿Vale? Entonces empezó, por ejemplo, a operar oro y soya. correlación cero. Eurodólar y digamos Paladín, correlación cero. Esos activos le permitieron reconocer que estaba tomando demasiado riesgo en operaciones con correlación. Esas prácticas, entonces, le sirven a uno bastante al momento de ver un esquema mental que me esté afectando mi práctica. El otro caso podría ser que en vez de tomar mucho riesgo, y esto me ha pasado con muchos estudiantes, es que empiezan a correr el stop loss a volverlo más pequeño porque le temen al riesgo. ¿Vale? Cuando uno entra en una operación y tiene un nivel de riesgo definido, uno debe dejar ese riesgo. ¿Vale? Ahora, si entré arriesgando el 15%, pues ahí sí debería, en vez de modificar la operación, cancelarla. Debo tener en cuenta que al momento de plantear mi operación, lo hice con base en muchas ideas. Los pensamientos automáticos no entran tan solo en su mente, la motivación para permanecer en el control de nuestras mentes. Recordar lo que hemos hecho en el trading nos sirve mucho. Cada vez que llega un pensamiento negativo, ustedes pueden decir, por ejemplo, en mi caso, yo diría, he logrado un 10 a 1 en una operación. Pocos traders tal vez lo hayan logrado. Un 10 a 1 es un riesgo y un beneficio bastante alto. Mientras que, un stop loss, pues significa, si no lo corrí, que solamente estoy perdiendo el 1% de mi cuenta si es que estoy arriesgando eso. Me gané en una operación 10 veces. En una sola operación, lo que me hubiera tomado 10 operaciones de un 1 a 1, me gané lo que muy poca gente ha tenido. Eso es reemplazar esos pensamientos. ¿Vale? Al momento que aparezcan, tomarlos, sacarlos y pensar en lo positivo. Los pensamientos y sentimientos habituales durante estos episodios de mal trading se dan su pista sobre los esquemas que se estaban activando sobre aquel momento. ¿Vale? Entonces, esos pensamientos que yo tengo cuando estoy operando mal, finalmente, ¿qué me van a atraer? Es decir, ¿cuáles son específicamente y por qué me están afectando? Otra cosa muy importante y aquí les quiero poner ese ejemplo. A mí me pasó una vez en el activo dólar contra franco suizo, no sé si incluso ya había encontrado esta anécdota. Tuve una operación donde la dejé abierta toda la noche. Era una operación en el marco de una hora, un máximo menor, un perfecto alineado triple marco de tiempo. La operación se desarrolló mientras yo dormía. Yo no me levanté a la hora estipulada para gerenciar la operación, seguí durmiendo. Cuando me levanté, la operación había tocado el 3 a 1 de relación 3 con beneficio. Posteriormente se devolvió. Yo nunca corrí mi stop loss a entrada, es decir, nunca hice trailing stop y me sacó en stop loss. ¿Vale? Hay dos formas de tomarla. La primera negativa es ¿Por qué soy tan estúpido? ¿Por qué no me levanté a la hora que era? O la segunda es que cuando yo me desperté, la operación 1, pues estaba en un riesgo que yo había asumido previamente. Claro está que ya había estado en una relación de riesgo-beneficio de 3 a 1 y podría haberla, si bien cerrado en ceros, o haberla cerrado con una ganancia increíble y haber tenido una semana en positivo. Como no lo hice, esa operación se quedó grabada en mi mente, no como algo negativo, sino como algo positivo. Y a partir de ese momento, siempre que la operación llega a una relación riesgo-beneficio de 1 a 1, inmediatamente hago trailing stop con el fin de que si me saca la operación, me saca en ceros y no me saca en negativo. No me permito después de esa operación, de que una operación en positivo, después de que tenga una relación riesgo-beneficio de 1 a 1, me saque en negativo. Eso jamás me volverá a pasar. ¿Vale? Bueno, si pasa por algún motivo, voy a hacer algo ajeno a mi voluntad. ¿Vale? Los pensamientos y sentimientos habituales durante estos baños. Nuestras peores operaciones vienen de reaccionar a nuestros pensamientos automáticos en vez de los mercados en sí. Si yo me concentro específicamente en los mercados y desaparezco ese tipo de pensamientos, pues no me voy a estar enfocando en mí. No voy a estar pensando cómo estoy haciendo las cosas, sino sencillamente identificando tendencias de mercado, patrones de los mismos. Si yo estoy viendo y analizando cómo estoy operando, me olvido de lo realmente esencial que tiene que ver un trader. Tendencias, resistencias, soportes, si llevo indicadores en mi práctica, pues ¿qué me están mostrando los indicadores? Y demás situaciones de mercado. ¿Vale? Eso es lo que nos dice Brestinbarger para esta lección y pues les pongo mi ejemplo en particular. Tal vez a muchos les haya pasado de que estén positiva y después no solamente les llegue al punto de entrada, sino que lo saque en negativo. Utilice un diario para reestructurar su mente. Pero bueno, un diario ya vamos a ver en qué forma se debería utilizar. Presta especial atención a las palabras y frases emocionales que se repitan en su diálogo interno. Esas palabras y frases son moldeadas por nuestros esquemas centrales. ¿Cómo deberíamos organizar entonces este diario? En tres columnas. Situaciones, diálogo interno y consecuencias. Miren un buen diario. Estaba cansado porque había estado de fiesta por la noche y no repasé mis gráficos antes de la apertura. Esto es muy común, no solamente porque uno se vaya de rumba y demás, sino porque sencillamente hay veces yo no quiero hacer un premercado, no quiero, por ejemplo, ver el calendario económico, se me olvida y vamos a ver. Diálogo interno. Tenía que dormir mis horas, pero seré capaz de descifrar la situación tras la apertura. Tengo un buen tacto para el mercado. Consecuencias, no pude ver el mercado bien, me perdí una oportunidad que había investigado la semana pasada, pero me olvidé una vez que el mercado abrió. Podría haber ganado varios miles de dólares en esa operación. Miren cómo entonces la situación en particular me genera un diálogo interno que no es negativo, simplemente me está aterrizando a la realidad de lo que sucedió y la consecuencia no es soy un idiota, soy un desastre, no debo operar, sino una consecuencia real. Si hubiera investigado, habría ganado, si bien, bueno, no sé si miles de dólares, eso depende del tamaño de la cuenta de inversor, pero pueden ser cientos de dólares. ¿Vale? Todo esto, este diario, me va generando entonces un esquema central y esas palabras y frases se van convirtiendo entonces en un esquema central positivo que me va a ayudar bastante a la hora de tener emociones negativas durante mis operaciones, durante y después. de mis operaciones. Siguiente lección, altere los patrones de pensamiento negativos. La técnica más básica para interrumpir los patrones de pensamiento negativos es detener los pensamientos. Literalmente, es decir, no más. Si yo estoy diciendo soy un desastre, pare, no más, quieto, controlen el mouse, hagan de cuenta que alguien está cogiendo ese mouse y moviéndoselo. Si está el mouse haciendo esto, pues yo lo cojo y digo, nadie lo puede controlar porque son mis operaciones, es mi manera de hacer trading y yo no permitiría que nadie la hiciera. Cuanto más vigorosos sean sus esfuerzos por detenerse, más éxito tendrán interrumpir los patrones no deseados de pensamiento y comportamiento. Entonces, piensen esto. si alguien ustedes, si ustedes ven un trader que está haciendo las cosas mal, ¿cómo le van a decir? Según su diálogo interno que tendrían con ustedes, usted es un desastre, no sirve para nada, ¿cómo va a operar así? O lo harían primero enfocándose en sus habilidades. Ve, revisemos qué pasó. Ok, te tocó el stop loss, pero mira que en la anterior operación tuviste una relación riesgo-beneficio de 3 a 1. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hiciste lo mismo? ¿Será que cambiaste tu plan? Háblense a ustedes mismos como le hablarían a un amigo que esté haciendo las cosas mal. ¿Vale? Esa es una muy buena representación de lo que deberíamos hacer cuando estamos operando en el mercado financiero. Cuando la detención de los pensamientos es dramática, el cambio mental puede ser igual de radical. Entonces, si yo los freno inmediatamente apenas aparecen, empiezo a tener una diferente mentalidad. Y esto sumado a grabarme hablando mientras opero, pues me va a mostrar ese cambio en cuánto tiempo progresa y en cuánto tiempo se vuelve un hábito que yo tome conciencia de que lo que estoy pensando negativamente no me va a traer absolutamente nada bueno y por el contrario me va a hacer perder dinero, me va a hacer perder incluso la esperanza de ser un buen trader. ¿Vale? Me resulta útil mientras opero recordarme periódicamente esto no se trata de mí. Esto nos dice Preston Barker. Esto se trata de lo que haga el mercado. Yo soy un ser humano, yo no soy perfecto, yo tengo operaciones positivas, tengo operaciones negativas. Eso depende en gran medida claramente de cómo o cómo tome el mercado de manera técnica, de manera fundamental, pero sobre todo de manera psicológica. Si yo lo tomo bajo una posición negativa, solamente voy a generar estrés y angustia que me va a afectar mucho el día a día en mi trade. Si yo lo tomo, con que son movimientos esporádicos, volátiles, que en cualquier momento me pueden dar ganancias y pérdidas, pero que bajo un riesgo asumido me puedo beneficiar teniendo pocas ganancias e incluso muchas pérdidas, pero al final ser rentable, entonces la consecución de mis objetivos va a estar mucho más clara a mi planteamiento inicial. Y de esta manera podré entonces llegar a operar como un verdadero profesional. Redefina los patrones de pensamiento negativos. Los patrones de pensamiento más negativos están ahí por alguna razón. Identificar esa razón positiva y encontrar nuevas formas de conseguirla hacen que entrenarse uno mismo sea capacitador. Recuerden nuevamente, el nombre del libro es el entrenador de trading. Cómo uno convertirse en su mismo entrenador de trading y no necesitar de asesorías costosas de psicólogos o incluso traders, expertos, sino uno mismo controlar sus emociones. Si yo logro controlar el tema psicológico, puede que no sea un buen trader hablando técnicamente o fundamentalmente, pero a largo plazo triunfan más aquellos con mentalidad fuerte. El mercado es 90% actitud, 90% psicología, 10% técnica. ¿Vale? Cuando ve los problemas de formas nuevas, gana la capacidad de responder de nuevas formas. La novedad es un elemento central en todos los intentos de cambio. Si yo ya veo el problema de que me está acercando un stop loss y lo veo diciendo que estoy arriesgando el 1%, el mercado está siendo volátil, cambia muchísimo así digo, ¿por qué entro en esa operación? Soy un idiota. Bien. Esas cosas me moldean el cerebro y me moldean las ideas con las que opero. Si la operación se está acercando al stop loss, yo simplemente digo, ok, algo salió mal, ya la reviso, la pongo en mi bitácora y reviso exactamente qué fue lo que pasó mal. Si fue que yo entré en una operación que no debía entrar o si más bien fue que el mercado simplemente fue volátil. Aquí Preston Barger opina algo, digamos que concuerda mucho conmigo en cuanto a lo siguiente. A mí más que tener una operación negativa me molesta mucho más el hecho de tener una oportunidad de oro y no haber entrado por miedo. Eso realmente me mortifica como trader. Entonces, para eso necesito hacer lo siguiente, tener un riesgo bajo, cosa que si entro en la operación y no se da, ahora, pues mi mente no va a estar tan enfocada en un esquema negativo, sino por el contrario, puedo decir, bien, no fue una pérdida muy grande y logré entrar en la operación de oro que tanto me gustaba. Estas operaciones de oro se dan con base en patrones técnicos. Bien, si yo tengo el mercado alineado, ¿por qué no entrar? El problema es que cuando en alguna de esas operaciones yo entro y me sale negativo, entonces se me genera un esquema negativo. ¿Cómo lo quito? Pues sencillamente redefiniendo esos pensamientos con diálogos desde otra perspectiva. Muchas veces es el tono de nuestro diálogo interno, no solo su contenido, lo que perturba nuestro trading. Es muy diferente si yo empiezo a tener, digamos, un contenido negativo, pero con un tono, digamos, suave. No me estoy tratando mal, pero si yo empiezo a tener palabras despectivas hacia mí mismo, que es lo que generalmente ocurre, no sirvo y empiezo a pensar, por ejemplo, si a mí me fue mal en el colegio, empiezo a pensar, los profesores siempre me dijeron que yo era un desastre, que no servía. Entonces, ese diálogo interno y ese tono va a transformarse en algo pésimo para mí y que me va a afectar muchísimo, porque si eso sirviera de algo, créanme que yo les diría trátense mal, que eso les va a servir, pero lastimosamente no funciona. ¿Bien? Utilice la visualización guiada intensiva para cambiar los patrones de pensamiento. Es menos probable que cambiemos un patrón si lo aceptamos, si no sentimos al menos una cantidad moderada de angustia por las consecuencias del patrón. Si yo estoy operando con un riesgo del 10% todos los días, pero veo que eso es normal, ¿vale? Si yo acepto que es que yo soy así y que tengo que ser más arriesgado, pues va a ser muy difícil darme cuenta de que uno, eso es malo, y dos, lo tengo que cambiar. Yo tengo que sentir algo de estrés o algo de angustia, por ejemplo, el alcohólico, y es que Preston Barger pone mucho ese ejemplo de alcohólicos anónimos. Cuando toca a fondo, siente angustia, dice, oiga, yo me puedo morir, me puedo dar una cirrosis, puedo de verdad quedar, tal vez me puedo dar un derrame cerebral, y son esas situaciones las que le dicen, tengo que cambiar, es necesario, ya no puedo seguir más con esto, tiene que haber un verdadero cambio, ¿vale? Esa angustia, no, no por ningún motivo debe ser constante, pero si se presenta en algún punto de mi training, debería entonces mostrarme y guiarme a un camino de cambio. Ese camino de cambio, va a ser el que defina mis nuevos patrones de pensamiento. Personalizar un patrón que quiera cambiar, puede aumentar su motivación para cambiar ese patrón, y ayudarle a mantener esa motivación, ¿vale? Entonces, personalizar ese patrón que va uno a cambiar, ¿listo? Darle una personalización, me va a ayudar muchísimo más a tener motivación de cambiar. ¿Gestione los patrones de pensamiento negativos con el diario cognitivo? Entonces, aquí nos pone otro ejemplo de un diario. El diario cognitivo puede ser un foro en el que cuestionemos vigorosa y emocionalmente nuestros patrones de pensamientos más negativos. Acuérdense que estábamos con las situaciones anteriormente que se presentaban como consecuencias, aquí lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Situaciones. Perdí dinero cuando los mercados se dieron la vuelta con la subida de tipos por sorpresa, y me saltó el stop. Diálogo interno, no sé lo que estaba pasando, soy tan estúpido por estar operando cuando hay una posibilidad que salga alguna noticia y me perjudique. Consecuencias. Me sentí mal toda la mañana y asumí demasiado poco riesgo en mis siguientes operaciones, aunque eran buenas ideas en las que tenía convicción. charla del entrenador, charla de ustedes, ustedes mismos. No se esperaba esta subida de tipos. Vamos, hombre, no puedo preverlo todo. Tenía una idea con una alta probabilidad y mantuve las pérdidas dentro de los límites planeados. Esa es una operación que siempre debería realizar. Hay un problema y es que si ustedes miran las operaciones negativas o bueno, más bien las operaciones malas, como todas aquellas donde hayan terminado con una pérdida, pues entonces va a ser muy difícil que ustedes puedan enterarse de cuáles situaciones son buenas. Yo muchas veces he planteado operaciones de las que no me arrepiento y aunque haya salido en un stop, alineé los tres marcos de tiempo, hice lo que sé hacer, razonablemente asumí una posición de riesgo, gerencié la posición lo mejor posible y aún así terminé negativo. Es culpa mía, no es culpa del mercado, pero yo lo sé reconocer. Si yo entonces miro mis situaciones de pérdida, como que es culpa mía, exclusivamente, las cosas van a resultar terriblemente mal, porque en muchas ocasiones eso no ocurre. ¿Vale? Para esto me sirve entonces este tipo de diálogos, perdón, este tipo de diarios. Si yo los pongo, el diálogo interno se contrarresta con la charla del entrenador. Recuerden lo que veíamos en el capítulo 5. Ustedes qué tipo de entrenador quieren, el que potencialice sus habilidades o el que les diga todo el tiempo que ustedes son un fracaso. Sean ese tipo de entrenador y lograrán por consiguiente, conseguir sus objetivos de training. Realice experimentos cognitivos para efectuar cambios. El entrenador de éxito crea experiencias intensas y vívidas que minen los viejos hábitos. Entonces, si su problema, por ejemplo, le pasaba a mi alumno que está conectado con nosotros, David, él le dificultaba ver los patrones, digamos, los mínimos mayores, los máximos menores. ¿Qué le recomendé yo? Que los dibujara, ¿vale? Que cubriera un lápiz, un esfero, y en una hoja los dibujara. Los mínimos mayores, los máximos menores, los tuviera, digamos, a la mano al momento de ver la pantalla, y eso le ayudó mucho porque aprendió a identificarlos más rápido. ¿Vale? Algo que le tomó mucho tiempo solamente por estar mirando la pantalla con el simple hecho de dibujarlos, ya tenía una idea de cuáles efectivamente eran los patrones que estaba esperando para el mercado. ¿Bien? Entonces, esas experiencias intensas son las que realmente me destruyen esos viejos hábitos y los cambian por unos nuevos hábitos que me van a servir bastante para el mercado. Desarrollo un pensamiento positivo. El pensamiento positivo no es necesariamente un pensamiento optimista, es un pensamiento constructivo. Veamos un ejemplo de este diario. Me saltó el stop en una operación a los pocos minutos de la entrada. Al entrar en el mercado, una fuerte presión vendedora. Acabamos de romper niveles importantes en todos los índices, acabo de pagar por información útil. El mercado va a poner a prueba sus mínimos de por la noche si vemos una continuación de la presión vendedora. Esperé al primer rebote y vendí el mercado, manteniéndome en la operación hasta los mínimos de la noche. Vi la operación perdedora como un elemento útil de información de mercado, en vez de como un fracaso. Eso me llevó a una buena operación. Si yo, por ejemplo, me fui a comprar un índice bursátil, que es lo que estamos viendo en esta situación, y veo que el mercado está tocando nuevos mínimos y que, por ejemplo, está rompiendo líneas de tendencia, me hace cambiar de opinión y decir tal vez lo que yo tenga que hacer sea buscar cortos, sea buscar ventas en ese activo. Entonces, no lo tomo como un fracaso de decir, es que por qué no me di cuenta de que el mercado era bajista, sino que por el contrario. Tengo un stop loss, entro en una nueva operación bajista que se desarrolla y me toca una buena relación riesgo-beneficio. No solamente cubro la pérdida, sino que quedo con dos cosas adicionales. La primera, la ganancia en términos monetarios y la segunda, el hecho de darme cuenta que encontré una oportunidad gracias a ese stop loss. Esto va muy alineado con lo que veíamos en el capítulo 5, perdón, en el capítulo 4, la resistencia de los traders. El hecho de saber que si están haciendo las cosas bien porque están guiados por un plan de trading, no le temen a uno o dos stop loss para volver a entrar en la misma operación. Si yo sé que ese mínimo mayor se va a desarrollar porque el mercado es alcista, puede que me toque una vez el stop loss, incluso dos veces. Eso le he pasado mucho a mis mentores de acciones. Ellos operan únicamente las bull flags o los banderines alcistas. Ellos operan un poco más agresivo que yo, y es que rompe el bull flag y entran a comprar con un stop loss un poco, digamos, por debajo de la resistencia que está rompiendo. Si les toca el stop loss, vuelven a entrar apenas rompen. Fallan tres o cuatro veces, pero en la quinta se ganan un 7, 8 a 1 en relación riesgo-beneficio y pues finalmente cubren la pérdida y les deja una ganancia. Tener la resistencia de hacer eso es complicado, pero practiquen. Si están bajo una idea, ahora, esa idea tiene que estar bajo, fundamentada en algo técnico. No puede ser entonces, ay, el mercado está bajista, sobrevendido y voy a irme a vender, porque entonces ya no se volvería resistencia, sino necedad. Bien. Listo. Esto cubre entonces todo el capítulo de el entrenador de trading de Preston Barger. Espero les haya gustado mucho. Es un capítulo muy interesante, como les comentaba en el inicio de la presentación. Pueden irme comentando qué opinan de lo que acabamos de ver y mientras tanto nos vamos entonces a ver una, hacer una revisión general de mercado, a ver qué está ocurriendo, principalmente con las divisas o más bien con los activos que habíamos planteado ayer en el premercado. Si tienen comentarios, por favor, preguntas y demás, me los pueden ir haciendo. Yo por acá, mientras reviso el mercado, les voy contestando. Bien, pues el euro, nada que se mueve, nada, perdón, nada que sube, queremos que suba un poco, que haga ese máximo menor. Estamos buscando precisamente que venga a esta zona, pero no lo ha hecho. ¿Qué podemos hacer? Seguir esperando. Le queda algo de fluidez bajista hasta el nivel de soporte del 1.08925, pero recuerden, después de un movimiento extendido de tantas velas, debería ser una corrección de varios días. Viendo esto, no creo que el euro dólar sea esta semana. ¿Vale? No significa que no se vaya a dar, es simplemente una opinión. Esperaré a que corrija en precio y suba un poco para buscar ese máximo menor. Libra. Vamos a ver qué nos está mostrando la libra. Si recuerdan, yo les dije que la libra era el activo, mi activo favorito para operar esta semana. Hoy subió un poco. La vela del día terminó al cista. Esto me gusta porque finalmente lo que yo estoy buscando es que haga el famoso pullback. Ayer los que estuvieron conmigo saben que esto es un patrón de continuación bajista increíble. Si lo hace, pues inmediatamente podemos buscar una operación bajista hasta el nivel del 1.28016. Entonces, vamos a anotar esto por acá. 1.28016 sería el nivel siempre y cuando haga este patrón, vale, se los voy a poner un poco más cerca, de máximo menor, listo, o LH para los que lo conocen, digamos, en inglés, cuando haga ese, wow, espérate un momento que esto, no sé qué le pasó ya. Cuando haga ese patrón de LH, entonces, tendremos la posibilidad de entrar en corto. Tiene que hacerlo, porque miren que si nosotros nos vamos a el marco de 4 horas, bueno, una hora está un poco sobrevendido. Me preocupa, tal vez, de que se vaya a dar antes de lo previsto, pero mi forma de operar este activo para tener, digamos, una mayor convicción sería que toque. Si bien, no tiene que ser el nivel exacto, pero si la zona, si toca esta zona, inmediatamente podríamos ir a venderlo. Por acá me pregunta, Byron, cómo pones las LTV o que las editas en el transcurso, bajo qué fundamentos lo hacen. Líneas de tendencia. A ver qué líneas de tendencia. Ah, creo que fue la del euro. Vale, lo que pasa es que la línea de tendencia del euro, acá que dibujé en el marco de una hora, lo hice únicamente, esto es una línea de tendencia orientativa que me va a mostrar cuando el activo empiece a hacer pivots alcistas. ¿Qué es lo que yo quiero? Pues que el activo cuando empiece con una corrección alcista, venga, haga mínimos mayores. ¿Vale? Al romper esta tendencia, entonces estará formando el máximo menor por descomposición de marcos de tiempo en el marco diario y posteriormente cuando vuelva a caer, ahí va a ser el momento en el que yo lo negocio. Hay una frase que me gusta mucho de, bueno, esta frase tal vez no sea de él, pero de Hienuk Uchu, que es la paciencia paga, es muy cierto. La paciencia en el euro, seguramente en algún momento les voy a decir el euro está increíble. En este momento no me parece. Libra, quiero esperar un poco más. Me parece que puede, ya incluso podría estar cayendo, no tiene sobreventa en marcos de tiempo, es una vela de rango amplio y quiero ajustar acá un nivel de soporte que creo que me hace falta. Efectivamente, este nivel de soporte que creo que sí lo tengo marcado en el diario. Sí, ese nivel ya está marcado en el diario. Bien, este es un nivel de soporte importante. Entre más corrija, pues más relación riesgo-beneficio nos da en la caída. Finalmente lo veo muy bajista, pero quiero esperar un poco más. Bien, el australiano corrigió un poco, era un poco, pero no, era muy necesario que corrigiera, por eso les decía no buscar más cortos. Sabemos que el australiano es un activo que yo personalmente no quiero operar esta semana, voy a seguir esperando, no tengo mucho que decir con respecto a este activo. Otro que seleccionamos fue el canadiense, seguimos esperando esa corrección. Aquí por ejemplo, Byron, mira, como la línea de tendencia se rompió, tengo que ubicarla en la zona de los valles, vale, para mostrar cuál ha sido la continuación de esa microtendencia al system que se ha presentado en una hora. Eso para el dólar canadiense, recuerden que aquí estamos esperando algo, pues, vamos a poner acá un poco más de resistencias, acá hay una importante, vale, y es que el activo corrige en precio, vale, que empiece a caer un poco, no lo ha hecho, hasta que no lo haga, no podríamos operarlo, entonces este activo, pues, aún queda pendiente. El yen, yo les decía que quería más tiempo, precisamente porque se está lateralizando, me parece que es un activo absolutamente alcista, pero tengo la hipótesis de que debemos esperar un poco más de corrección, tal vez un día más, un día más de corrección, me dé lo que yo estoy buscando para operarlo. Quiero, sí, yo creo que un día más, un día más que corrija y buscamos una operación alcista en el yen, ya veremos entonces mañana en la noche que tenemos webinar de análisis de fundamentales, miramos qué podría ocurrir entonces con el yen, con base en los diferentes fundamentales que van a ocurrir. El franco suizo, igual, siguió subiendo en consecución de lo del dólar, vale, el dólar está muy alcista, este activo está bullish, sabemos que por el momento no hay ninguna hipótesis, a menos de que haga un mínimo mayor, estamos esperando, sigue sin dar patrones. Por acá Freddy nos pregunta sobre los fundamentales, que lo envía a la baja, los fundamentales, espérame, revisamos, porque no me acuerdo qué fundamentales hay para mañana. Entonces pongamos por acá, FX Street, calendario económico, miramos a ver qué fundamentales hay exactamente y ya mañana pues los miramos en detalle. Llenas esta página porque está tomando tanto en cargar. Bueno, mientras carga, ya la revisamos bien, Freddy, y miramos qué puede suceder. Bien, Franco suizo, entonces estamos esperando, podría ser alcista con un mínimo mayor, un patrón de corrección en el marco diario. Acá, entonces, impacto, alto, esta semana. Mañana, ¿qué hay? Martes. Ah, bueno, sí, claro, este comunicado de tipos de interés para el neozelandés podría, bueno, estos tipos de interés son muy volátiles y como debido a la correlación, tal vez, creo que sí podría hacerlo caer. ¿A qué hora es? Perdón, un momento, a las, bueno, es en la noche. Ah, bueno, pues como es en la noche, si quieren hacemos un cubrimiento de la noticia. Aunque, bueno, no sé si se vaya a dar ahí mismo a las 8 de la noche. Puede que se den la conferencia de prensa, pero hacemos un cubrimiento y miramos y revisamos bien qué podría suceder. Vale, entonces vamos a estar bien pendientes de lo que puede hacer mañana la noticia del neozelandés y cómo podría afectar a la australiana. Bien, bueno, no lo escogimos, igual no ha hecho nada. escogimos, me acuerdo mucho del Putsi, decíamos que estaba, es que este activo sí que me encanta. Sin embargo, vengan, le ajusto acá algunos niveles que creo que ya se los había ajustado. acá hay uno muy importante y por acá sería el siguiente. Vale, aunque habría que tener un poco de cuidado con este pico, aunque esta zona está perfecta. Bien, decíamos entonces, fue así que la cola de piso. Vale, listo. Este activo me parece que ya está para operarse. ¿Qué esperaría yo? Que de aquí a la sesión europea haga el mínimo mayor. Vale, ya está, ya salió este rango, ya rompió el nivel que hablábamos, el 2,458,17. Solamente espero que corrija un poco en precio. Apenas lo haga, pues yo le trazaría una orden de compra por acá, con una orden de stop loss casi que en el nivel de soporte y buscaría, ya miramos qué relación de riesgo-beneficio aproximada, porque no tengo... Tal vez, más o menos daría el 2 a 1. Vale, aunque creo que podría romper fácilmente ese nivel y podríamos buscar una operación más tipo swing. ¿Esperaría yo el mínimo mayor? Sí, porque ya está algo extendido, pero se ve muy alcista. Miren la cola de piso del marco diario como lo está inclinando al alza. Es que incluso, miren, esta operación habría sido muy buena. Algo así, en plena ruptura. Pues ya iría en el 1 a 1, pero bueno, no sé, no la tenía... Me preocupa que ya se vaya porque sí quiero operarlo. Si hace el mínimo mayor una formación en P, me voy a comprarlo. ¿Listo? Me voy a comprarlo. Eh... Futsi, Ivexit. Ah, sí, la plata. La plata. Gracias, David, por recordarme la plata. Eh... Con mucho gusto, Freddy. Listo. Se me saltó la plata. La plata dijimos que era entonces alcista, pero bueno, esto no ha hecho nada. Está absolutamente vertical. Tendría que romper más o menos estos niveles. Por encima de esos niveles, me parece que podría ser largo. Hasta el momento está súper, súper plana. Me gusta mucho el Futsi. Tal vez es mi favorito en estos momentos. Solamente necesito que haga el patrón. Vale, regalame un segundo yo. Miro esto acá. Sí, es que está... Está muy bien. El Futsi con un patrón en una hora, me parece que es absolutamente bullish. Futsi. El Ibex, que pues ya saben que me fascina, pero esto le va a tardar. Tiene que hacer el mínimo mayor en diario. No hizo sino corregir en tiempo. Esto es bueno porque dejó de sobrecomprarse, pero necesitamos el patrón de mínimo mayor, pues para poder irnos a comprar. ¿Vale? Vamos a estar muy pendientes mañana en la revisión. Sí, ya miramos el oro. ¿Vale? Revisamos acá Libra Yen. Este no lo seleccionamos, pero solamente por darle una revisada. Podría estar rebotando en esa zona. ¿Vale? Lo cual no serviría. Los americanos, quiero ver qué hicieron. Por ejemplo, Dow Jones. Sí, persiguiendo los máximos históricos. Bueno, me gusta, me gusta el Futsi. El Futsi tal vez vaya a tener un desarrollo positivo. El oro, pues como se pueden dar cuenta, en la sesión de hoy, muy poco, muy lateral, muy enrangado. Sabemos que es muy bullish. A mí me gusta mucho este activo. El problema es que la forma de operarlo es lo que no está tan sencillo. No está tan sencillo. Ya serían los máximos del diario la misma resistencia. Bien. Pues bueno, en realidad no es que esté tan difícil tampoco. A ver. En 15 minutos, me parece que sería el marco ideal para operar esto. En 15 minutos, yo esperaría entonces la subida, el primer HL, y posteriormente entonces, ya ustedes saben cuál es mi manera. Es orden de compra por acá. Bueno, unos puntos más arribita. Orden stop loss por acá. Esperando que el desarrollo, pues sea muy favorable. Lo haría en 15 minutos porque me preocupa que en una hora ya es un mínimo mayor. El problema es que uno no puede venir y hacer ah, es que es un mínimo mayor acá. Es demasiado amplio el espacio entre entrada y stop loss que me da este Pibonacci. No me sirve. Bien. Como no me sirve, necesito entonces esperar el mínimo mayor en 15 minutos. Revisamos en 4 horas. Bien. Siempre y cuando esté por encima del nivel de los 1567, con 92, me parece que sigue siendo muy bullish. Tiene mucho espacio de subir, pero necesita algún patrón al menos en 15 minutos si es que no lo quieren operar en una hora. Conclusión, Libra sigue estando muy bien. Futsi, increíblemente también. Está muy, muy bien. De resto, creo que todavía se van a demorar. Bueno, el yen también, mañana lo revisamos. Aunque el yen está muy alineado a lo que está haciendo el Nikkei 225. Aquí no lo tenemos en 1000, por eso no lo puedo revisar, pero creo que el yen nos va a dar una oportunidad increíble. Esta semana estoy viendo operativo el Futsi. De pronto la plata, si sale de este rango, si sale del rango la plata, me gustaría un poco más que el oro, porque la plata en H1 está increíble. Es decir, ¿qué es lo que quiero? Que salga del rango acá, haga el throwback o mismo mayor, y ahí mismo pues le trazo entonces orden por acá, stoplos por acá, buscando entonces que tenga un desarrollo alcista favorable. Bien, no sé si se dé la plata o el oro, creo que preferiría la plata, no significa que no operaría el oro, pero voy detrás entonces de la operación del Futsi. Bien, si tienen preguntas sobre tanto la sesión de psicología, o como las revisiones de activos, me las pueden ir haciendo, vamos entonces cerrando, vamos a poner entonces acá, la diapositiva de cierre, listo, y agradecerles también pues por haber estado acá conmigo, bien, siempre es un placer estar con ustedes. Vale, entonces ya sí, ahí analizamos el oro, sí, creo que el oro, el oro, cierto, igual la plata también. Y nada, pues entonces agradecerles su, pues, a ver, el haber estado conmigo, espero les haya servido mucho estas lecciones. Recuerden, todos los lunes tenemos este tipo de lecciones de psicología, estaremos leyendo entonces el próximo lunes el capítulo 7. por acá nos dice David, que pendientes del FTSE, completamente David, ese FTSE, recuerden que pues es el índice de la bolsa de Londres, entonces en la, en la sesión europea, probablemente, tenga un desarrollo muy favorable. Son las, ocho y media de la noche, hora Colombia, ojalá y aquí a la una de la mañana, haya el mínimo mayor, y si lo da, pues perfecto. Magistral clase, muchas gracias Biden, que, que gracias por ese comentario tan, tan agradable, y con mucho gusto, Yesid, espero entonces, tengan una feliz semana de trading, esperemos que alguno de los activos, se den toda la semana, sea algo, espero que esta no sea la excepción, yo sé que no va a ser la excepción, eh, vamos a estar muy pendientes mañana, y hacemos cubrimiento especial de noticias, vale, eh, claro que sí, eh, con muchísimo gusto, es con todo el cariño, y, ya hemos avanzado mucho en el libro, les quería contar, en el entrenador de trading, ya creo que vamos más allá de la mitad, y, yo creo que en unas, cuatro sesiones más, lo estaremos acabando, entonces, eh, ahí tienen igual el diferido, en Facebook, en YouTube también se sube, entonces, los que no hayan visto, ahí están todos los capítulos, desde el primero, hasta el sexto, y van a estar, o sea, todo el cubrimiento del libro, creo que concordamos con Carlos, eh, Carlos Valverde, que él, en las sesiones de la mañana, él da la de, otro libro que es increíble, que es trading en la zona de Mark Douglas, tal vez esos dos, son los mejores libros, de psicología que hay, entonces, eh, pues, nada, los lunes son sesiones, muy agradables de psicología, tanto Carlos, en la mañana, en la sesión americana, y pues conmigo, en esta sesión asiática, buen trading para todos, nos vemos mañana, en el cubrimiento de noticias, del dólar neozelandés, y también una revisión de fundamentales, y claro que si miramos, qué operaciones de las que hemos planteado, en el premercado, se han dado, muchas gracias a todas las personas, que me están dando like, y corazones, es muy grato, eh, que me muestran pues su, su gusto por la clase, con ese tipo de reacciones, les agradezco mucho, y bueno, nos vemos entonces mañana, un saludo para todos, si van a operar buen trading, recuerden mucho las lecciones de hoy, vale, con mucho gusto mesías, es con todo el cariño del mundo, y con mucho gusto, Freddy, feliz noche para todos, hasta luego.